bienvenidos bienvenidos a un vídeo blog más de eres curioso esta vez hablaremos de los proyectos para aprovechar el muro de donald trump y es que según estimados de los medios de la unión americana el muro entre méxico y eeuu podría costar alrededor de 10 mil 650 millones de dólares eso es muchísimo dinero y sería una pena que ese dinero se desperdiciara es por eso que traemos los proyectos para poder aprovechar este muro en méxico una de las características de los habitantes de américa latina es su manejo de la preocupación en méxico en particular utilizamos el humor como vehículo para resolver nuestros más oscuros miedos si no me creen vean los memes sobre cualquier tema el mexicano remplaza el miedo con un sistema de autodefensas humorísticas y sarcásticas por cierto aquí abajo en el canal hay muchos memes pasen a verlo una de las opciones para este muro es poner anuncios publicitarios de gran tamaño ya que como sabrán este muro es de muy largo alcance y habrá muchísimo espacio para muchas empresas que quieran anunciarse sponsor etcétera no el muro tiene la ventaja de ser muy alto por lo que un anuncio publicitario de 8 metros de ancho no suena muy descabellado en esa proporción podríamos colocar alrededor de 300 400 mil anuncios en los 3 mil 145 kilómetros que tiene de longitud la frontera no todos los anuncios tendrían el mismo nivel de exposición pero estimo que en medio se podría vender en 20 mil pesos por mes cada uno dependiendo del tipo de empresa y la magnitud o lo largo de su anuncio eso supondría un inventario publicitario de alrededor de 7 mil 765 millones de pesos si escuchó bien eso cada mes para la empresa de medios que tenga la concesión o el gobierno quien sea que vaya a querer hacer ese proyecto 3 mil 145 kilómetros de retail space si algo hemos demostrado en méxico es que podemos construir casas de dos paredes no se ve esta es la opción más viable y no se ve porque no sea posible hacer lo mismo con este muro ya se tiene resuelta una estructura que podría soportar un techo y dos paredes más para poder poner distintos tipos de medios como starbucks oxxo y con un poco de suerte una docena de walmart tal vez una sección de artesanías turísticas tendría sentido un centro de convenciones o autocinemas tal vez el problema sería coordinar que no prendan las luces de búsqueda que interrumpieran la función un claro ejemplo es el muro de berlín que atrae un número importante de visitantes al año y no se diga de la gran muralla china que hasta puedes realizar tus bodas 15 años o alguna fiesta importante familiar con un costo de alrededor de 5 mil pesos por evento una posibilidad tal vez menos dramática es convertir el muro en una ruta turística a una especie de camino de santiago que atraen ingresos importantes de deportistas y entusiastas del senderismo a nivel mundial podrían ser una opción viable y además daría mayor valor a los espacios publicitarios y tiendas propuestas en los puntos anteriores y bueno de todos los proyectos este es el más uno de los más importantes y más tecnológicos que pudiera existir el de crear una planta de energía solar más grande del mundo con alrededor de 3 mil 145 kilómetros de muro que trump ya decidió que tenemos que pagar sería posible montar celdas solares y proveer de energía sustentable a todo el norte del país al final el muro pasa por regiones con alto nivel de radiación solar lo cual hace imaginar que no sería difícil montar paneles solares con un grado de inclinación compatible con las necesidades para generar electricidad según expertos entrevistados en cnn el muro tendría que construirse con una combinación de concretos y vigas todo esto de acero no resulta imposible colgarse y pegar nuestras celdas con suerte acabamos vendiendo la energía excedente a california algo que se admira de la unión americana es la colocación de telescopios en sus puntos turísticos quien haya visitado el empire state podrá recordar estos emblemáticos aparatos que superan gracias al depósito de 25 centavos resulta interesante instalar estos aparatos y cobrar unos pesos para ver cómo se vive el otro lado de la frontera y bueno hasta aquí el vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal y también abajo están las redes sociales para que nos sigas y te suscribas en la página en twitter y en facebook y hasta la próxima y tú eres curioso y